Ok, me hice un test de pregreso ¡Mami! ¡Dice pregnant! ¡Sí, Jan, sí! ¡Ah! ¡Qué corra! ¡Sí, me salió otra vez que sí! Hola, babies, yo soy Lilibet Bienvenidos a mi canal Y estoy muy contenta porque este es mi primer vlog Y tengo una sorpresa muy grande que decirles Muchos de ustedes ya vieron mi Facebook y mis redes sociales ¡Qué! ¡Estamos esperando un bebé! ¡Sí, chiquis! ¿Pueden creerlo? Después de 9 años Como dicen, los tiempos de Dios son perfectos Y nuestro bebé ha llegado en el momento perfecto de nuestras vidas Y tengo un video muy especial que quiero compartir con ustedes Que es cuando les doy la noticia a Princess Jasmine y a mi esposo Tanguma Aquí se los dejo para que los vean ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, como pueden ver Fue un momento muy emotivo para Princess Jasmine Y Tanguma Tenían sentimientos encontrados No podían creerlo Y es que nosotros le habíamos dicho Bueno, yo le había dicho a Jasmine Que ese regalo se lo había dado su tía de cumpleaños Adelantado Y pues vaya que fue un regalo adelantado de cumpleaños Fue una gran sorpresa Ya que ella siempre, todos los días Me pide un hermanito Y pues bueno, babies, también quiero compartir Con ustedes la primera cita Que tuve con mi ginecólogo Y nos enseñó al bebé Y oh my god, pudimos ver Su corazoncito, aún no lo pudimos escuchar Latir muy bien Porque estaba muy pequeñito Pero pudimos ver su corazón Y también quiero compartir con ustedes ese video Voy a mostrarlo Voy a mostrarlo Voy a ver ¿Ves ahí? ¿Ves ahí? Sí Ahí está ¿Cómo estás? ¿Puedes ver? En verdad, babies, que no tengo palabras para explicar Lo hermoso que siento Me siento plena Me siento muy feliz Estamos muy contentos Toda la familia Yo sé que todos ustedes también He recibido demasiados comentarios Cuando compartimos la noticia en Facebook Y pues estamos muy contentos Muy felices Esperamos al bebé con los brazos abiertos Me siento muy bendecida Estoy agradecida con Dios Con todos ustedes Porque ustedes saben cuánto nosotros anhelábamos este bebé Pues bueno, babies Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué les gustaría ver en los siguientes videos? ¿Quieren que les diga cómo me he sentido? Aunque ya sé que han visto en mis redes sociales Cómo me he sentido Pero no les he dicho a full Entonces, ¿qué les gustaría que les suba vlogs o videos? Déjenme en los comentarios Y síganme en mis redes sociales Para estar al pendiente De todo lo que hago Si no estás suscrito Te invito a suscribirte a mi canal Para que estés al pendiente De todos los videos que vienen Los amo con todo mi grande ser Y muchas gracias por estar aquí